A la estrella nocturna, tú, ángel rubio de la noche, ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor, ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno, sonríe a nuestros amores y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño, que tu viento occidental duerma en el lago, di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata, presto, prestísimo, te retiras y entonces ladra rabioso por doquier el lobo y el león, echa fuego por los ojos en la oscura selva, la lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío, protégela con tu favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.